Por eso hoy, clamamos un mejor desempeño de los operadores de justicia, más efectividad de la policía, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Estamos convencidos que el trabajo articulado de todas estas instituciones del Estado puede dar resultados positivos en materia de reducir la violencia y la criminalidad en el país. ¿Quiénes están participando en esta marca? Mire, esencialmente son organizaciones aglutinadas en la Alianza por la Paz y la Justicia, organizaciones no gubernamentales, foros regionales con el Foro José Alba de Sula, instituciones educativas, aquí está Broniño, Paso a Paso, FUNADE, participando activamente, Jóvenes contra la Violencia y organizaciones afiliadas a la FOPRIBE, a Transformemos Honduras, al Grupo Sociedad Civil y representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las distintas iglesias. Estamos muy contentos por la respuesta positiva que dieron los sanpedranos y esperamos que se escuche en las oficinas públicas, particularmente aquellos que por mandato constitucional tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad, de brindarnos justicia y de garantizarnos paz. ¿Tienen planeado realizar este tipo de marchas en otras partes del país? Estamos focalizando trabajo regional, Alianza por la Paz y la Justicia tiene presencia ahora en Catacamas, en el departamento de Olancho, en Santa Rosa, de Copán, en el occidente del país, aquí en San Pedro Sula y también en el departamento de Comayagua. Con esto estamos queriendo tener un mayor impacto en zonas en donde la criminalidad es un problema latente. Bueno, muchísimas gracias. Con este informe yo retorno hasta el estudio.